Fernando Dex, cerrado el tema con Maite Carranza. Sí, pues no, yo lo único que digo es que justo como me dijeron, sí claro que en algún momento me encantaría que nos pudiéramos llevar bien, que pudiera verla y darle un abrazo y desearle lo mejor. Ya le deseo lo mejor, pero ¿por qué estar mal con las personas, no? Sobre todo cuando amaste a alguien o quisiste a alguien tanto, pues algo bueno te dejó. Siempre todas las parejas entregan un regalo o un diamante de momentos bonitos mutuamente. Entonces yo la verdad le deseo lo mejor, de verdad. Lo dije hace unas semanas también, le deseo que se recupere súper rápido, que pueda retomar sus proyectos y sobre todo pues que en algún momento si nos pudiéramos llevar bien, yo feliz de la vida, yo siempre voy a estar abierto a eso. ¿Pero qué crees que haya pasado? Porque crees que ya de alguna forma dio declaraciones ya mucho tiempo después, ya tú ya habías salido de la casa, estás con Ferca y... Sí, era, uff, había pasado un chorro, pues casi un año. Había pasado casi un año después porque empezamos en octubre lo del baile. Entonces no sé por qué, pues no sé, a lo mejor ahí quizás le empezaron a preguntar ellos, entonces por eso de repente ella quiso hablar porque antes no lo habían preguntado. No sé, tantas cosas pudieron pasar, de repente también ella se dejó llevar por las mentiras que se crean o las especulaciones y se lo quiso creer también, no sé, en lugar de... Yo creo que a veces es más fácil preguntarle a la persona, no, oye, ¿qué onda hermano, hiciste esto o no lo hiciste? Sí o no, y ya, y se corta la línea del teléfono roto.